¡Sala, sala, sala! ¡Sala, sala, sala! ¡Ay, mi linda y bella Cachamosa! Sueño noche y día con ser tu amor Dueño quiero ser de tu corazón Lo daría todo por amarte ¡Ay, mi linda y bella Cachamosa! Sueño noche y día con ser tu amor Dueño quiero ser de tu corazón Lo daría todo por amarte ¡Ay, mi linda y bella Cachamosa! ¡Cómo yo quisiera darte mi amor! Regalarte todo mi corazón ¡Ay, mi linda y bella Cachamosa! ¡Ay, mi linda y bella Cachamosa! ¡Cómo yo quisiera darte mi amor! Regalarte todo mi corazón ¡Ay, mi linda y bella Cachamosa! ¡Ay, mi linda y bella Cachamosa! ¡Ya, sijan decimos que! Quizá, quizá, quizá más de adicto Con él, con él, con él ya será Ay, mi linda y bella Cachamosa Sueño noche y día con ser tu amor Dueño quiero ser de tu corazón Lo daría todo por amarte Ay, mi linda y bella Cachamosa Sueño noche y día con ser tu amor Dueño quiero ser de tu corazón Lo daría todo por amarte Ay, mi linda y bella Cachamosa Como yo quisiera darte mi amor Regalarte todo mi corazón Ay, mi linda y bella Cachamosa Ay, mi linda y bella Cachamosa Como yo quisiera darte mi amor Regalarte todo mi corazón Ay, mi linda y bella Cachamosa Ay, mi linda y bella Cachamosa E, mi linda y bella Cachamosa Ay, mi linda y bella Cachamosa Ay, mi linda y bella Cachamosa Como yo quisiera darte mi amor Regalarte todo mi corazón Ay, mi linda y bella Cachamosa Ay, mi linda y bella Cachamosa Cachamosa Como yo quisiera darte mi amor Regalarte todo mi corazón Ay, mi linda y bella Cachamosa 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 Gracias.